Se dice que hay dos momentos en el día en el cual se detiene el tiempo, se hace más lento y en el cual podemos recargar energías y vitalidad. Estos dos momentos son el amanecer y el atardecer, así que procura detener el tiempo. Si vas camino a casa, detente un momento, estaciona tu auto y disfruta de ese atardecer que se te presenta. Ahí se detiene todo el tiempo, se detiene la prisa, respira y siente el presente. Si te es posible también procura el amanecer. Este te ayudará y te fortalecerá de energías para continuar con tu día a día. No entres a ese estado robótico que el sistema constantemente nos está diciendo que hagamos. Haz pausas en el día. Si viste el consejo anterior, te consejo que lo hagas, que tiene que ver con este. Solo para, detente un minuto o dos, varias veces al día para que entres en este estado de conciencia presente. Esto ayudará a que vayas despertando cada vez más y más tu conciencia. Gracias por ver el video.